Música Hay muchas cosas que corregir en Oaxaca, pero y la gente, no ustedes son lo más importante que deben tener en mente el gobierno. Música Tierra de grandes sueños, mujeres y hombres libres, alza tu voz chatito, que alcen su voz los piques. Mujeres mazatecas, hombres de las chinanzas, joven y hermanos triki, vamos a unir Oaxaca. Música Me voy a partir el alma si es necesario, pero voy a ser el gobernador más cercano al pueblo en toda la historia de Oaxaca. Música 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 Música